¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Esto lo hace porque se siente bien. Es una forma de mostrar su estado anímico, su lenguaje. Ahora está contemplando la ciudad de Barcelona. Le gusta ponerse aquí porque tiene toda la vista hacia la ciudad. Este es el escenario donde se encuentra la gatita tricolor, Montjuic, la montaña mágica de Barcelona. Y desde este enclave se domina todo el plano de Barcelona, con sus siete colinas sagradas. Se trata de un ara simple, un elemento de carácter litúrgico. Y sobre esta ara ponemos la comida. Todo un lujo poder comer sobre un ara ritual. Esto es un ara simple. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lujo, eh! Al lado de la ranita. Esta es la escultura prehistórica. ¿Qué me vas a enseñar? Sube, mira Ahora todo está limpio Las brigadas de limpieza han hecho una buena faena Que me vas a enseñar , Hola Super , Hola Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video